París, 4 de junio, Ruters, el tenista ruso Danil Medvedev, segundo preclasificado, venció el viernes al estadounidense Rayli Opelka por 6-4, 6-2 y 6-4 para meterse en la cuarta ronda del Abierto de Francia, instancia a la que también accedieron el chileno Christian Garín y el argentino Federico Delbonis. Medvedev, que no había ganado un partido en el Grand Slam de París en cuatro apariciones antes de este año, rompió el servicio del estadounidense de 2,11 metros de altura dos veces en el primer set. El ruso de 25 años continuó su dominio en el segundo parcial, cuando Opelka siguió cometiendo errores, y se quedó con el servicio de su rival en otras dos oportunidades. Medvedev selló el partido tras un rápido quiebre en el tercer set y ahora se medirá con Garín, que por su parte superó al estadounidense Marcos Girón por 6-1, 5-7, 6-2 y 6-2. Por su parte, Delbonis le ganó al italiano Fabio Fognini por 6-4, 6-1 y 6-3. En otro de los partidos del día, el alemán Alexander Sverev superó al croata Laszlo Dier por 6-2, 7-5 y 6-2. Editado en español por Javier Leira. El CárUM 10, 117, 1711, 179, 18 fresco y 8-4, 7-4 y 7-6 y 7-6 y 7-6. ¡Gracias! ¡Gracias!